La 4T va por dos funcionarios del morenovallismo. Los acusan ante FGR por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los ex servidores públicos son investigados por actividades ilícitas. La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso ante la Fiscalía General de la República dos denuncias contra dos ex funcionarios del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, acusados de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que existen las dos denuncias contra los ex servidores públicos de Moreno Valle, por lo que corresponde a la FGR actuar en su contra. Nosotros hemos presentado ya dos denuncias relacionadas con ex funcionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla. Ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo el funcionario federal. Nieto Castillo no quiso revelar los nombres de los ex funcionarios, pero afirmó que se trata de servidores públicos de primer nivel en tanto se desarrollan las investigaciones. De la misma manera, el responsable de la UIF afirmó que han congelado 900 millones de pesos generados de la venta de combustible robado en Puebla, Hidalgo y Estado de México. El gobierno de Moreno Valle ha sido señalado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por lo que en Puebla han sido acusados varios ex funcionarios que colaboraron en su sexenio por actividades que no han sido aclaradas. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.